Este operativo es más un tema de abigeato para control de traslado de ganado. Se ha venido haciendo esto ya nuevamente para retomar los operativos que la gente nos ha insistido, que se hagan los controles en la madrugada por el tema de los robos que han habido frecuentemente en Girón. Se están solicitando que tengan la guía de remisión a cada uno de los vehículos, a dónde va el destino del ganado, y también con la colaboración de la CETE estamos haciendo un operativo antidelincuencial y control de documentos. Tenemos aquí la colaboración de la Policía Nacional, ellos verifican con la guía, si es que por ejemplo no hay, se les hace el respectivo informe, se les toma las fotos del vehículo, de la placa, y se les retiene al vehículo hasta cuando ellos nos expliquen de dónde viene el ganado, y con eso tener un poco más de precaución en el tema del robo de los que están frecuentemente del ganado. Controlar el control de abigeato, normalmente que vayan con sus respectivas guías emitidas por el Agrocalidad, se verifica con, se trabaja en conjunto con el personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador, en dicho operativo, y tratar de socializar a los señores que se trasladan con ganado a nuestra ciudad de Cuenca, que trasladen con la guía de remisión, con la guía normalmente de ganado vacuno, para que no tengan ningún inconveniente. Es lógico, o sea, sale aquí, sale registrado todo, de lo penal hasta las contravenciones que el señor conductor le salga en el sistema. Si ya obviamente el señor tiene alguna causa pendiente con la justicia, se procede. Sí, obviamente tenemos las planificaciones conjuntamente con el comisario jefe político del cantón y la compañera de la parroquia de San Gerardo, y hacemos los operativos de manera constante, a su vez alternando tanto el cantón y las dos parroquias. Desde la parroquia de San Gerardo nosotros también cumplimos con estos tipos de abigeato por la misma seguridad. San Gerardo es una zona ganadera, estamos realizando constantemente los, hay una planificación ya y se realizan constantemente los operativos de abigeato, la gente está conforme porque justamente ellos piden esta seguridad por estos robos de ganado y todo que hay. Entonces cumpliendo nosotros como autoridad con nuestro trabajo. Más bien socializar con toda la gente de que cuando trasladen el ganado traigan sus guías de traslado del ganado, entonces eso para evitarnos cualquier inconveniente. Bueno, siempre es bueno por la seguridad de todos. Sí, sí me parece bien. ¿No tiene ningún inconveniente hoy en día? No, cuando está con todas reglas, nunca es un inconveniente el avión operativo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.